Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Mi 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 Esa sonrisa oculta que revela la pasión La pasión, la pasión, la pasión Esa oculta que revela la pasión La pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión La pasión, la pasión, la pasión, la pasión... Si tu sabes lo que quiero, entonces dame lo que quiero Si tú sabes lo que quiero, entonces dame lo que quiero Si tú sabes lo que quiero, entonces dame lo que quiero Todo empezó con una canción, te alojaste dentro de mi corazón Supe que había encontrado el amor Supe que había encontrado el amor Supe que había encontrado el amor Trae el amor Me gusta bailar cerca de ti Supe que había encontrado el amor Supe que había encontrado el amor Supe que había encontrado el amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.